Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al octágono. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un decreto para liberar a internos de cárceles federales que llevan más de 10 años sin sentencia, así como a víctimas de tortura. Con esta iniciativa se reactiva la polémica del caso Wallace que inició como la cruzada de una madre por conseguir justicia por el secuestro y asesinato de su hijo para convertirse en una denuncia en su contra por fabricación de pruebas y tortura contra al menos una de las personas acusadas. Hoy haremos una extensa revisión al tema con una entrevista con Isabel Miranda de Wallace y ofreceremos también un contrapunto por parte de nuestro colega, el periodista Ricardo Rafael. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Ricardo Rafael es un reconocido periodista y escritor a quienes ustedes pueden seguir a través de su columna en Milenio. Ricardo además ha escrito libros como El Mirreinato, La Otra Desigualdad, Los Socios del Vester y Para Entender, La Institución Ciudadana. Es también conductor de los programas Espiral y Calle 11 en Canal 11 y ha sido también conductor de La Octava. Y Ricardo también ha investigado el tema Wallace y ha encontrado diversas inconsistencias en la historia que durante años se ha empeñado en difundir Isabel Miranda de Wallace, a quien vamos a entrevistar en este programa en el siguiente bloque. Para conocer esta otra parte de la historia, la versión crítica de Ricardo Rafael, le agradecemos mucho que se conecte con nosotros vía Zoom. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Me da muchísimo gusto poder compartir tu espacio y a tu audiencia esta noche. Te abrazo, te saludo con el reconocimiento y el respeto de siempre. Muchísimas gracias, Ricardo. Me gustaría que iniciaras contándonos cómo fue tu primer contacto con el caso Wallace y cómo ha sido el proceso para convertirte en uno de los periodistas que más han cuestionado a Isabel Miranda de Wallace. ¿Qué te llamó la atención de este suceso? ¿En qué momento notaste inconsistencias en la versión oficial? ¿Cómo fue? Mira, son tres momentos que trataré de resumir lo más puntualmente posible. Como la mayoría de los periodistas de mi generación, es decir, que empezamos a hacer periodismo con el siglo, Hernán, yo fui víctima, y no me niego responsabilidad de frente al asunto, pero sí fui víctima de lo que llamaría yo la demagogia punitiva. No teníamos una ola muy fuerte de secuestros, teníamos una ola muy fuerte de delincuencia, y cuando de pronto estos líderes de sociedad civil se presentaron como redentores, puros, frente a esa criminalidad, pues me dejé seducir y entrevisté a Isabel Miranda, seguí su caso, luego un poco el señor Martí, su hijo, el señor Gallo también, en esta misma conjunto de lógicas. Y la verdad es que, pues en ese momento los argumentos de Isabel Miranda no los sometía al cuestionamiento que merecían. Sin embargo, y paso al segundo momento, Hernán, cuando me empiezo a dar cuenta que Isabel Miranda se vuelve una suerte de instrumento de los gobiernos, particularmente Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, para defender al gobierno, me empieza a despertar sospechas. Yo recuerdo haber escrito un texto que se llamaba Wallace la útil, porque pues cada vez que el gobierno de Enrique Peña Nieto le quería pegar, por ejemplo, a los normalistas desaparecidos, a sus padres, a sus abogados, en fin, a quienes, digamos, generaron una opinión en materia de derechos humanos, siempre aparecía Isabel Miranda. Y en algún programa de televisión nos invitaron a hablar para el caso Casés poco antes de que se la liberara, y ahí tuvimos un desencuentro muy fuerte, y me di cuenta que la mujer no conocía bien el expediente, y sin embargo ahí era muy vocal, ¿no?, a través de argumentos que me parecieron incómodos. Entonces ahí me generó la sospecha. El tercer momento es cuando Guadalupe Lizárraga publica un libro, El falso caso Wallace, lo leo, es un libro digital que me da información muy potente, a propósito de las inconsistencias, las ordenó muy bien Guadalupe Lizárraga, y a partir de eso invito a Guadalupe Lizárraga al programa de Espiral, la entrevisto en extenso, y después a Isabel Miranda. Y ahí Isabel me dice una mentira al aire, que es el origen de mi investigación. Cuando yo le pregunto si José Enrique del Socorro Wallace Díaz es el padre biológico de Hugo Alberto, ahora diría León Miranda, entonces Hugo Alberto Wallace Miranda, ella me responde desde luego, incluso enojada de que yo pudiera dudar de su paternidad. Tú me preguntarás por qué me interesaba la paternidad biológica. Bueno, porque una de las pruebas principales del caso es una gota de sangre encontrada en el supuesto departamento donde se le encontró, la cual dio 100% en coincidencia de ADN con el señor Wallace. Entonces, si el señor Wallace no era el padre de Hugo Alberto, esa gota estaba sembrada. Enfureció Isabel Miranda y ahí dimos por bueno que sí era hijo de José Enrique. Sin embargo, tres días después, una persona del entorno de Carlos León Miranda, el verdadero padre biológico, me contacta y me dice Carlos León es el padre biológico. Cuando me di cuenta que Isabel Miranda podía mentir sobre la paternidad biológica de su hijo, me di cuenta que había mucho más que investigar y ahí Hernán me emprendí una investigación que me lleva hasta ahora tres años y que está cargada de argumentos. No sé cuáles de esos quieras hoy desarrollar, pero es ahí donde se detona una investigación muy larga, muy compleja, que tiene muchos tomos y que espero derive en una publicación próxima sobre todos los hallazgos. Isabel en otras entrevistas que ha dado se ha rehusado a hablar del tema de la paternidad de su hijo. Ahora dice que es un tema personal y rehúye cualquier respuesta sobre ese tema. Cuéntanos un poco el tema de la gota de sangre que se encontró en la calle Perugino 6. Mira, lo primero que te tengo que decir es que el supuesto secuestro ocurrió en julio de 2005 y la autoridad nunca creyó que fuera cierto en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En febrero le arrancan una confesión a Juan Hilda González Domelín, que es una confesión claramente amañada, arreglada, donde ella cita justamente este departamento y entonces la autoridad va y hace un segundo cateo en Perugino 6, departamento 4, ya había hecho uno en julio, y ahí encuentran esta gota de sangre. Queda 100%, 99% de coincidencia con el señor Wallace. Lo que ahora sabemos por declaraciones de Carlos León Miranda, ya ante el juez, esta declaración ratificada, es que Isabel Miranda mandó llamar a Carlos León y falsificó la firma de Carlos León para presentarlo como si fuera José Enrique. Por eso dio 99%. Entonces ahí hay una fabricación de prueba que es una de las que ahora llevan a que la Fiscalía General está investigando a la señora Wallace. Pero lo segundo y más importante, Hernán, y este sí es un hallazgo que me compete, es que el departamento de Perugino 6, el 4 de Perugino 6, estuvo habitado entre septiembre y febrero, entre septiembre de 2005 y febrero de 2006, por un señor Osvaldo de Alba. Así es. Él fue el que habría ocupado el departamento después de Juana Hilda. Y yo descubro que Osvaldo de Alba trabajaba para la señora Wallace. En primera instancia, te tengo que decir que en septiembre de 2005 recibió un pago de ShowPoster, empresa de la señora Wallace, y es justamente en septiembre de 2005 cuando él rentó el departamento. Y luego hay registro de que estuvo ante el IMSS como beneficiario de las empresas de la señora Wallace y de Claudia Wallace, su hija. Es decir, la señora Wallace puso a un empleado a rentar el departamento donde se sembró justamente en esos meses la gota de sangre. Con estas dos pruebas de evidencia es que ahora la Fiscalía General pues está abriendo una carpeta de investigación que puede llevar a que la señora Wallace pise la cárcel, porque la fabricación de pruebas para entregarse a la autoridad judicial pues es un caso claro de obstrucción de justicia y esto en efecto podría implicar para ella pues algo muy arriesgoso para su libertad porque empieza a desmoronarse el caso ya no solamente desde la liberación de las presuntas víctimas sino desde esta actuación deliberada de Isabel para mentirle a la autoridad y construir un caso del cual pues muchos fuimos víctimas es decir, mordimos el anzuelo desde los periodistas hasta Felipe Calderón Hinojosa que jugó un papel muy importante en este caso. Ricardo, has afirmado también que la razón original por la que todos estos individuos están en la cárcel varios de los implicados en el caso Wallace es una foto grupal que se tomaron en un viaje a Chalma cuéntanos la historia detrás de esta fotografía que estamos viendo en pantalla y cómo fue usada. Perdón, Hernán, que haga una corrección perdóname que haga una corrección el único, podrías volver a poner la foto el único que no es parte de la banda es el niño vamos a poner la foto o sea, no todos el niño no es parte de la banda importante precisión ¿no te parece curioso? ¿no te parece curioso? el único que no es miembro de la banda y por cierto ahí estaba borrado el rostro de Paola Díaz pero Paola Díaz también pisó la cárcel y estuvo en la siedad detenida a ver, lo que te quiero decir es que la banda de secuestradores es más extraña de la historia universal es una banda de secuestradores que va a Chalma con una cruz en plan de amigos se toma la foto para evidenciar sus vínculos dime dónde hay una banda de secuestradores que además supuestamente tiene otros secuestros muy serios que se toman esta foto y lo más interesante es que los espectaculares que Isabel pagó y que estuvieron en toda la ciudad en 2006, 2007 hasta la fecha muchos de estos siguen apareciendo utilizaron estas imágenes de esa foto para denunciarlos entonces esa foto fue usada como evidencia pues pues mira esa foto fue utilizada para montar los espectaculares y luego lo que trata de probar es que había vínculos entre ellos pero pues si es un vínculo criminal muy poco claro ahora esta foto se obtuvo de un cateo que se hizo en la casa donde había Juan Ailda González Domelli en enero y por cierto un cateo muy irregular entonces de ahí se extrae la foto y días después ¿eh Hernán? muy pocos días 20 días después ya Freire está acusado de ser líder de la banda Jacobo está acusado de ser uno de sus operadores ahí están los dos hermanos Castillo ¿no? Albert Castillo que no tenía nada que ver con el asunto por cierto fue señalado de ser doctor el señor no había era un contable no hacía trabajo de contabilidad digital no tenía nada que ver ¿no? pero dicen que ese es el doctor que descuartizó y se inventa toda una historia ahí está Paola Díaz que tenía con su papá una serie de gimnasios dicen que es el gimnasio donde lo secuestraron también es falso en fin esta foto es lo que a mí me ha llamado me ha llevado a llamar la banda de Chalma ¿no? que es una de las fotos más extrañas pero bueno sería la banda de secuestraros más estúpida del mundo que se toma una foto ¿no? este todos juntos para que luego los persigan te digo por fortuna el niño no fue perseguido por la por el por la Ricardo pareciera un caso con tantas invenciones como el de Florans Cacé ¿no has pensado quizás en escribir una novela como la que escribió Volpi sobre el tema? mira yo lo que te diría es que es más complicado que el de Florans Cacé este porque la pregunta que yo te haría si se la puede hacer Isabel que la vas a tener un momento te lo ruego es ¿por qué alguien ¿cuál es el móvil para que alguien invente una maquinación de este tamaño para que metas a tantas personas a la cárcel y la verdad estos son los que están en la cárcel yo tengo registrado 60 víctimas alrededor que le perdió su patrimonio su empleo sí no desde a ver hoy sigue todavía como asegurado el departamento 4 de Perugino 6 los dueños del inmueble de Perugino no han podido rentar ese departamento en 16 años ¿no? y luego tienes a las abogadas de oficio todas despedidas al director del Instituto de Defensoría Pública en aquel entonces corrido al juez Garfias que se lo puso a la señora Garfias a la señora Wallace también corrido ¿no? a otros digamos con lesiones con pedia patrimonial en fin a Salomón el hermano de Jacobo estaba estudiando para Rabino en Israel y lo acusaron de ser secuestrador finalmente lo liberaron pero estuvo 5 años en el Consejo Tutelor de Menares estás hablando a la abogada de Freire en un principio Ámbar Treviño 60 víctimas entonces regresa a mi pregunta ¿por qué alguien fabricaría un caso así que tiene 60 víctimas? te puedo asegurar que el caso Casés queda chiquitito y sí Hernán pues mi trabajo sobre el hijo de la guerra me llevó a una primera exploración justamente sobre el sistema de justicia mexicano y este probablemente sea el segundo tomo de esa serie de investigaciones sería muy interesante Ricardo por último ¿hay suficientes elementos para decretar la liberación de Brenda que veo ya? mira tienes un elemento que es contundente el grupo de trabajo de la ONU para tortura tratos vejatorios en fin ya reconoció a Brenda como víctima y reconoció que se cometió la tortura recomendaciones similares de grupos de trabajo en materia de desaparición se han vuelto vinculantes para los jueces entonces esta recomendación tendría que ser igualmente vinculante pero ¿qué crees Hernán? el día que el juez que está llevando la causa tenía que dar la audiencia para reconocer esta recomendación de la ONU y a partir de eso liberarla ¿sabes qué pasó? el juez difirió la audiencia yo me pregunto ¿hasta dónde? todavía nuestro sistema de justicia y concretamente los jueces siguen operando a favor de poderes oscuros por eso ruego porque el 15 de septiembre que supongo que es el día que el presidente está calculando el decreto entre las primeras personas que libere sea a Brenda que veo Cruz que ha padecido lo indecible la violación y tortura que sufrió en las Islas Marías en Santiago son detectados y que son corroborados tengo testimonios esos hechos ocurrieron hablé con las autoridades de las Islas Marías y me confirmaron como llegó una avioneta de la PGR bajaron tres individuos llevaron a Brenda a una instalación de la Marina y ahí Hernán ahí la golpearon y la violaron con un puño esa investigación luego por cierto la hizo la Secretaría de la Función Pública existe el documento de investigación que hizo el OIC del Sistema de Prisiones Federales en México sobre este asunto las custodias que dejaron fuera del lugar donde la estaban torturando son parte de las víctimas a una la corrieron a otra la persiguió en Tabasco no, no, no lo que estás hablando es de una bomba nuclear que francamente vale la pena observar y que en ciertos lugares en ciertos momentos parece de hecho increíble no solamente una novela una cosa de ciencia ficción pues sí Ricardo, Rafael te agradezco mucho por esta conversación te mando un abrazo muchísimas gracias Hernán mucha suerte en la conversación que sigue después de mí gracias vámonos un corte regresamos con una entrevista a Isabel Miranda de Wallace no tardamos secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace causó revuelo desde que conocimos del caso gracias a una serie de anuncios espectaculares en diversos puntos de la Ciudad de México colocados allá por el año 2005 recordarán ustedes y que ofrecían recompensas por información sobre los presuntos implicados en este suceso para recordarlo les dejo este trabajo que preparó el equipo del octágono la historia de Isabel Miranda de Wallace pareciera la trama de una novela negra donde una madre que busca a los asesinos de su hijo obtiene finalmente justicia sin embargo las últimas investigaciones podrían mostrar un lado oculto en este caso la historia comienza el 11 de julio de 2005 cuando Hugo Alberto Wallace fue reportado como secuestrado en el estacionamiento del centro comercial Plaza Universidad la denuncia fue realizada por su madre Isabel Miranda al día siguiente el 30 de noviembre de ese mismo año fue detenida Juana Hilda González acusada de ser parte de la banda de secuestradores en febrero de 2006 Isabel Miranda contrató una serie de anuncios espectaculares en las principales avenidas de la Ciudad de México en los que exponía los rostros de los presuntos secuestradores y asesinos de su hijo el 15 de febrero de 2005 la Procuraduría General de la República anuncia la detención de César Freire presunto integrante de la banda que habría confesado que después de ser secuestrado Hugo Alberto murió de un paro cardíaco en medio de una golpiza propinada por los plagiarios por lo que procedieron a desmembrarlo y se deshicieron de los restos para diciembre de 2006 se le dictó sentencia y no fue sino hasta 2008 que comenzaron las pesquisas para buscar los restos de Hugo Alberto Wallace para 2009 ya estaban detenidos César Freire Morales Juana Hilda González y los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz todos acusados de ser partícipes en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto el 24 de diciembre se les dictaron sentencias que van de los 28 a los 47 años de prisión finalmente fueron detenidos Brenda Quevedo y Jacobo Tagle lo que supuso el encarcelamiento de todos los miembros del presunto grupo criminal los familiares de los presos en especial los de Brenda Quevedo han acusado torturas y arbitrariedades en el proceso para 2018 diversas investigaciones periodísticas comenzaron a cuestionar la narrativa de Miranda de Wallace los materiales publicados en la prensa cuestionan que se consiguieron confesiones por medio de la tortura y la forma como se obtuvieron las pruebas como una gota de sangre de Hugo Alberto que encontrada supuestamente en el domicilio ubicado en Perugino 6 varios meses después del cateo inicial realizado por la PGR el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las organizaciones de las Naciones Unidas emitió el 22 de septiembre de 2020 una investigación que determina que el caso de Brenda Quevedo presenta graves violaciones a los derechos humanos y que a 11 años de su detención el Estado mexicano debe liberar y resarcir el daño para conversar sobre este tema le agradezco a la señora Isabel Miranda de Wallace presidenta de la organización alto al secuestro que nos tome esta comunicación para hablar de un tema que lleva ya muchos años bienvenida señora Wallace qué tal Hernán buenas noches a ti y a todo tu auditorio gracias por el espacio gracias gracias señora recibí a través de mi coordinadora de invitados una petición de su parte dice usted que espera un ejercicio de periodismo objetivo de parte de este conductor y dice usted como no lo ha hecho por desgracia otro de nuestros periodistas supongo que se refiere usted a la entrevista que le hizo Luisa Cantú quisiera saber si hubo algo que le incomodó en esa entrevista y que fue mira déjame decirte que es sumamente como sociedad y como comunicadores es sumamente peligroso la manera en que denigran a las víctimas y creo que cuando un periodista hace una afirmación es porque tiene pruebas y elementos de ello por ejemplo yo dije que no me estaba investigando la fiscalía por la supuesta denuncia que había hecho el instituto de la defensoría bueno al otro día en el mismo en el mismo espacio la madre de la procesada pues desmintió su propia noticia es decir dijo pues nos acaban de decir que no le están investigando y no la van a investigar y no me van a investigar porque simple y sencillamente son hechos que no son reales ya hay una sentencia en segunda instancia por el secuestro de mi hijo no es un supuesto secuestro es un secuestro que ya cuenta con cuatro personas sentenciadas y lo que es lamentable es que una víctima del delito termine tratando de hacerse ver como victimaria es decir como alguien que viola derechos humanos y quiero decir Ternán que aquí hay dos cosas importantes aquí la única víctima fue mi hijo y mi nieta porque mi nieta tenía tan solo 10 años cuando fue arrancado de su vida y de su vida cotidiana es decir fue secuestrado mi hijo dos me parece de verdad sumamente temerario que alguien diga que yo fui capaz de hacer algo en contra de los delincuentes cuando no están a mi cargo Hernán es decir todas las personas que están en las cárceles están bajo la responsabilidad de la autoridad no mía yo no los tengo en mi casa afortunadamente ni los tengo escondidos para poder disponer de sus personas entonces si me parece de verdad muy triste que encima de que yo perdí un hijo tengo 16 años luchando por obtener justicia pues bueno ahora me traten de aparentar hacer creer que yo estoy cometiendo algo indebido cuando esto no es así creo que para poder opinar de un caso hay que conocerlo y no nada más lo que digan las personas yo he mostrado documentos en los cuales ha quedado acreditada que Brenda que Bedo Cruz nunca ha sido torturada hay dos protocolos de Estambul donde demuestran que nunca fue torturada y por otro lado lo que sí también este mostré en mi Twitter es que por desgracia el Instituto de la Defensoría por algún oscuro intención quiere sacar a toda costa Brenda que Bedo Cruz le ha brindado información equivocada incluso a la Secretaría de Gobernación como el hecho de que la ministra o secretaria haya dicho que Brenda había confesado Brenda nunca ha confesado su participación Brenda huyó a Estados Unidos Brenda se escapó de hacerle frente a la justicia y si lleva tantos años sin sentencia Hernán es porque ha hecho promociones constantemente para que tú te des una idea y el auditorio ha hecho 80 diversas promociones con el fin de que no sea sentenciada quien promovió un paro fui yo ahora señora entiendo que parte de su molestia con esta entrevista que le hicimos en este espacio tuvo que ver con el hecho de haber entrevistado a Enriqueta Cruz que es la madre de Brenda de Brenda Quevedo a usted le molestó que se hiciera esa entrevista que se le diera voz a esta persona no por supuesto que no Hernán creo que todo mundo tenemos el derecho a plantear nuestros puntos de vista y a opinar y a decir a mí no me molesta que ustedes le den espacio a nadie porque para empezar es su programa a mí lo que me molesta son las mentiras o sea el hecho de que hayan dicho categóricamente que yo estaba siendo investigada cuando esto no es así yo no estoy siendo investigada incluso comentaron que es levantaron una iniciaron una denuncia pues sí pero todos podemos ir yo puedo ir y iniciar una una este denuncia en contra tuya pero eso no quiere decir o de cualquier persona eso no quiere decir que tú hayas cometido un ilícito y que menos que te estén investigando porque para eso existe la autoridad a mí nadie me está investigando por lo que decían este ya ya claramente quedó este eso fuera de toda discusión recientemente el presidente emitió un decreto a través del cual se decide liberar a presos que han sido torturados y usted publicó un tweet en el que se pregunta lo siguiente vamos a poner el tweet dice si me permite voy a leerlo ¿qué le espera México si por decreto buscan que tortura sea igual a inocencia? ¿qué pasará si nuestras leyes son tan protectoras del delincuente que casi todo es tortura? extraño un poco esta afirmación señora porque pareciera que usted subestima el debido proceso ¿no le parece que es una condición necesaria el que los presos digamos no sean torturados o de alguna forma usted justifica la tortura en ciertas circunstancias? bajo ninguna circunstancia está justificada la tortura a ver yo lo que digo es lo siguiente el hecho de que alguien diga que fue torturado no significa que es igual a la libertad y casi todos los procesados alegan tortura como una medida de evadir su responsabilidad por supuesto que estoy en contra de la tortura la repruebo y déjame decirte que aún no ha salido este decreto está por salir yo lo que digo es que para eso existen los procesos y en el debido proceso como tú bien dices Hernán ¿qué es lo que tiene uno que hacer? separar la prueba que se hubiera obtenido bajo tortura pero eso no quiere decir que por eso le des libertad a una persona porque hay muchísimas más pruebas que pudieran ser valoradas en el caso de que alguien hubieran arrancado alguna confesión a base de tortura que repito estoy en contra de la tortura y eso no los hace inocentes el hecho de que ellos clamen tortura para eso debe de existir el debido proceso y dentro de un proceso existen los medios de impugnación para que alguien pueda demostrar si fue o no fue torturado eso es muy diferente lo que yo no estoy de acuerdo es que ahora en este caso de Brenda Quevedo Cruz tiene dos en contra ahora quieren hacerle uno la propia defensoría ¿para qué? pues para liberarla eso es una aberración eso es impunidad ¿por qué? porque ellos no ellos son juez y parte ellos le están defendiendo no pueden aplicarle ellos mismos el protocolo de Estambul o no deberían aplicarle ellos mismos el protocolo de Estambul porque el que manda paga si tú pagas un servicio pues lógicamente te va a salir favorable es lo que pasó con el Chapo y es lo que ha pasado con otras personas vamos a hacer una pausa no tardamos nada ya estamos de vuelta con Isabel Miranda de Wallace estamos de vuelta en el octágono seguimos conversando con Isabel Miranda de Wallace usted se ha convertido en un personaje polémico y bastante criticado es extraño digamos que haya generado toda suerte de críticas entre periodistas tan diversos como Ricardo Rafael Anabel Hernández Guadalupe Lizárraga el propio Sergio Aguayo incluso el ex ministro José Ramón Cosío e incluso ha sido denunciada por el Instituto Federal de Defensoría Pública por fabricación de pruebas y tortura uno pensaría que la historia pues de una madre que ha perdido a su hijo como es su caso debiera concitar más simpatías no debiera haber tantas críticas ¿por qué? ¿por qué sucede esto? ¿por qué cree usted que hay tanta gente en contra suyo? Mira yo creo que como todos hay oportunistas y hay gente que se cuelgan de casos que son mediáticos para llamar la atención Ricardo Rafael está escribiendo un libro a mis costillas ¿verdad? cosa que ¿por qué no escribe un libro a nombre de una víctima ¿verdad? este diferente porque eso no le respuesta ganancia que todo es una maquinación y que muchas víctimas han sido han pues han sido perjudicadas por esto que él llama pues una invención suya señora Wallace bueno con la pena pero me tiene muy sin cuidado lo que opine Ricardo Rafael lo que importa es lo que opina un juez un juez tiene las las pruebas Ricardo Rafael tiene su novela y como tal pues él tiene su opinión no ni siquiera me voy a detener porque él puede ganar dinero a costa mía y qué bueno que le aproveche aquí lo importante es que es un juez el que va a determinar quién es culpable o quién es inocente ahora señora ¿por qué cree usted que además de Ricardo me permite terminar de contestarte Hernán por favor claro que sí con mucho gusto aquí quiero decirte que ya hay cuatro personas sentenciadas en segunda instancia no creo que los jueces y los magistrados pues sean unos tontos y que el inteligente sea la persona que tú acabas de mencionar nada más para que el público lo tenga claro quitémosle despersonalicemoslo si solo fuera Ricardo Rafael pero es Anabel Hernández una periodista con reputación Guadalupe Lizárraga Sergio Guayo José Ramón Cosío y ahora es también este Instituto Federal de Defensoría Pública ¿por qué hay tantos críticos frente al papel que usted ha jugado en este caso? déjame decirte que desconozco alguna crítica de Aguayo y de las demás personas que tú dices yo tampoco conozco ninguna crítica del ministro José Ramón incluso yo tengo o tenía una muy buena relación con el ministro de los demás ya te expresé que es lo que creo hay gente que ni siquiera quieren hacer dinero ¿perdón? quieren hacer dinero a su costa por supuesto por supuesto es que ellos ellos hablan de quien vende y llaman la atención del público para ellos yo soy atractiva para vender y claro ellos no tienen ningún pudor ni ningún empacho porque no muestran pruebas con las que están en el juzgado ellos sacan las cosas que a ellos les conviene y está bien repito yo me voy a aceñir a lo que diga el juzgado y yo creo que aquí más bien yo te preguntaría a ti que me expliquen cómo le hicieron los ministerios públicos y los jueces para valorar que Brenda tenía en su computadora las fotografías de mi hijo muerto yo te preguntaría a ti qué es más importante la crítica de esos periodistas o académicos o vividores o la realmente la prueba que encontraron en la computadora de Brenda qué sería lo más importante la confesional del líder de la banda donde confiesa delante del juez que todo era una estrategia para decir que habían sido torturados o la opinión de alguien para mí tiene más validez lo que está en el juzgado y en base a eso es en lo que yo voy a trabajar ya señora pero hay muchos cuestionamientos sobre la validez de las pruebas o presuntas pruebas que se han presentado sobre el caso de Ubalberto Wallace eso no le corresponde a ti ni a mí eso le corresponde a un juzgado bueno pero déjeme escuchar lo que usted piensa al respecto se ha hablado de que es crucial la gota de sangre que se encontró en la calle en el departamento y la identificación en Perugino 6 el 14 de febrero de 2006 sin embargo estas pruebas fueron recuperadas varios meses después del primer registro de la Procuraduría General de la República en el que no encontraron nada realmente no le parece que hay dudas razonables en cuanto a la validez de esta gota de sangre mira déjame decirte déjame decirte que yo no estuve cuando hicieron la recolección de la muestra porque quienes estuvo fueron los peritos y el Ministerio Público y además en la reconstrucción estuvo el juzgado entonces me parece que ellos sí pueden y tienen la calidad este jurídica para poderlo demostrar y lo demostraron en un juicio yo no estuve yo no aporté esa prueba yo no los llevé de la mano y los metí a un departamento para que obtuvieran una muestra eso es algo que hizo el Ministerio Público y lo hizo el juzgado y me parece que el sospechosismo es lo que nos tiene así a las víctimas del delito por eso tenemos tanta impunidad en este país porque hay una debilidad por defender a delincuentes y por muy poca protección a las víctimas ahora Ricardo Rafael dice en una nota señora que el departamento perdón perdón no quiero hablar de Ricardo Rafael porque yo no respeto a Ricardo Rafael y no voy a emplear mi tiempo en hablar de esa persona yo puedo hablar del caso de mi hijo no me importa no hablemos de él pero contéstenos por favor si al parecer durante los meses transcurridos hubo un periodo digamos donde ese departamento estaba en otras manos dice aquí la administradora Jacqueline Galván López declaró al asiedo que el domicilio fue rentado por una persona llamada Rodrigo Osvaldo de Alba solamente podría decirnos si conoce usted a este personaje y si es que estuvo alguna vez empleado o recibió recursos de las empresas Showposter y Colegio Astlan de las que usted era accionista mira déjame decirte que Ricardo Rafael escribe una sarta de mentiras y de tonterías que tiene que probarse ante un juzgado hasta el día de hoy bueno pero porque no nos da su versión nada de lo que tú me estás preguntando ha quedado probado y te repito yo no voy a responder algo de una persona dolosa de alguien que tiene un interés sesgado no me interesa responderle a Ricardo Rafael me interesa que conozcan las pruebas que existen en contra de Brenda Quevedo Cruz yo quiero que me digan por qué Brenda Quevedo Cruz todos tres de sus imputados la imputan a ella de haber participado en vez de comprar la sierra con la que cercenaron el cuerpo de mi hijo quiero que me digan por qué Brenda fue la que tenía en su computador el comunicado pidiéndome el rescate eso deberías de preguntárselo a quien hoy me preguntas a mí que él te dé respuestas que él nos explique cómo le hizo Brenda para tener en su computadora una foto del baño a donde ella sí estuvo si los invitamos a los dos aquí señora no me interesa tener ningún trato con un individuo que para empezar no permite hablar no permite el diálogo yo caí en su juego me parece que es una persona dolosa y no tengo nada que hablar de él yo ojalá fuera solamente Ricardo Rafael pero pero hay hay varios periodistas que han cuestionado el tipo de pruebas que se han documentado en este caso a ver de acuerdo de acuerdo con la confesión de Jacobo Tagle Dovín los secuestradores habrían comprado una sierra eléctrica en la madrugada del 11 de julio para deshacerse del cuerpo de Hugo Alberto ¿verdad? en este sentido resulta un tanto inverosímil que ninguno de los vecinos escuchara el sonido de esta herramienta en plena madrugada ¿a qué cree que se deba esto? ¿a que es una prueba que no es real? te aprendiste muy bien el diálogo que maneja tu amigo Ricardo Rafael nada más que déjame decirte que es un caso muy complejo en el que ha quedado probado ha quedado comprobado con la declaración de una vecina que escuchó cuando ocuparon la sierra una sola vecina en todo el edificio escuchó una sierra que debería haber hecho un escándalo en todo el edificio pues no sé decirte si solo fue una y los demás se callaron por miedo lo que sí te puedo decir es que hay testimonio de ello y este y el juez lo valoró entonces este el señor a quien tú haces referencia incluso tiene cuatro apiados hasta los hasta los horarios yo creo que lo mejor es que conozcan el expediente para que puedan ver y saber qué es lo que existe en el expediente hermano vámonos a un corte ya estamos de vuelta seguimos en esta conversación con Isabel Miranda de Wallas conversación con Isabel Miranda de Wallas ahora otras dudas que quedan son los registros de uso de una tarjeta bancaria de Ugualberto el 20 de julio de 2005 porque muestran cargos en diversos establecimientos nueve días después de la fecha de su presunto secuestro resulta inverosímil que constituyan cobros hechos antes del 11 de julio pues ya que ese no suele ser el procedimiento de las operaciones bancarias digamos hacer cargos tanto tiempo después del cobro y no habrían quedado registrados todos los cargos el mismo día no responde digamos como responde usted a este cuestionamiento existe constancia en el expediente de cuando hizo mi hijo las compras están los vouchers de que las hizo las compras antes de su secuestro y antes de su muerte y se acreditaron tantos días después perdón se acreditaron los cargos tantos días después así es ni modo que Liverpool ni modo que Liverpool y los demás se hayan puesto de acuerdo conmigo con el juez para declarar eso o sea hay declaraciones de las tiendas departamentales y existen en el en el expediente a mí a mí no me ha pasado que una compra de ese tipo se registre 10 días después suelen registrarse felicidades qué bueno que no has tenido esa experiencia qué bueno en el caso de mi hijo sucedió esto sucedió hace 16 años pero no son no son muchas las los casos digamos que no cierran en esta historia señora yo entiendo su reclamo de justicia pero no hay que probar y documentar los casos y de una forma que den certidumbre porque aquí hay muchos cabos sueltos en esta historia claro que hay que probar nada más que estas pruebas son ante el juez ya pero pues los indicios de que las cosas no cierran pues ya están a la vista pues no sé a qué te refieres porque ante la vista lo que hay son pruebas en abundancia hay la confesional de confesional del líder de la organización criminal la confesional de Jacobo Tagledovín y la confesional de Juana Hilda González Lomelí ellos sí estuvieron ahí con Brenda viendo todo lo que participó Brenda ustedes lo que tienen es lo que les dice la madre de Brenda o lo que les dicen terceras personas los que confesaron son las personas que estuvieron en el momento del secuestro y muerte de mi hijo ahora tanto Laura Domínguez como Claudia Muñoz amiga y expareja de Hugo Alberto esta última además asegura tener una hija de Hugo Alberto han afirmado en entrevista para Milenio perdón Hernán que te interrumpa traes los cuentos muy cruzados te pasaron la información pero te la pasaron muy mal Laura de Lidia era su vecina y ella nunca ha dicho que tenga un hijo de mi hijo es una barbaridad lo que están comentando ella cuando se sentó frente al Ministerio Público dijo que ella no le constaba nada el otro señor también que era su pareja también estuvo apuntado al juez entiendo señora pero ellos aseguran haber tenido contacto con su hijo después de la fecha del secuestro que lo prueben hasta ahorita no lo han probado nadie yo incluso ofrecí una recompensa de un millón de pesos Claudia asegura haber hablado telefónicamente con Hugo Alberto en 2007 cuando vivía en Estados Unidos que lo pruebe yo también digo que tú eres virgen lo tengo que probar señora bueno yo pienso que estamos en una entrevista seria oiga no es que entonces pórtate serio Arna no me hagas preguntas de que no existe ¿qué motivaría a ambas mujeres a mentir en caso de no haber tenido contacto alguno con su hijo? no lo sé yo creo que eso habría que preguntárselos a ellas bueno esta es una oportunidad que usted lo aclare con el público yo te preguntaría a ti ¿por qué lo vienen a decir después de 16 años y no lo dijeron en su oportunidad? esa es una pregunta que yo también hago ¿por qué ahora están fabricando tantos supuestos testigos? ¿por qué no lo dijeron en su oportunidad? ¿por qué nadie se acercó al juez cuando sabían que se estaban llevando los juicios? Hernán me da mucha pena pero le dije a tu coordinadora que a la 1.30 tenía yo una audiencia con un unitario y tengo que asistir a mi audiencia no puedo faltar a la audiencia porque tardan mucho tiempo en señalarlas yo le avisé que a la 1.30 yo entraba a una audiencia entiendo señora ojalá en algún momento pudiera usted aclararnos muchas dudas que nos quedan y creo que lo más razonable sería que usted pudiera respondérselas a los periodistas que se han metido a investigar el caso a fondo yo creo que si usted aclara estos temas con ellos digamos yo tengo una lista de pues de muchas cosas que parecen mentiras que parecen falsedad yo respeto y reclamo su demanda de justicia pero mi duda sigue siendo si la justicia se puede lograr a cualquier precio y a pesar de que haya gente inocente que probablemente en este momento esté en prisión después de muchos años sin haber cometido un crimen puedes dormir tranquilo porque en el caso de mi hijo nadie de los que están en la cárcel son inocentes usted pone las manos en el fuego sobre eso por supuesto me consta porque he estado en las audiencias te agradezco mucho y ofrezco una disculpa al público pero tengo que entrar a una audiencia buenas noches gracias señora muy buenas noches bueno este fue el testimonio de Isabel Miranda de Wallace no nos había advertido que tuviera este tiempo límite para la entrevista nos quedamos todavía con muchas preguntas por hacerle lamentablemente ella ya no estuvo en disposición de responderlas de cualquier manera el espacio está abierto si en algún momento quiere hacerlo les